¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches amigos de YouTube! Crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo juego, es el juego Zenbound 2. Un juego relajante, particularmente intrigante y curioso cuanto menos. Este va a ser un primer gameplay, en el que lo comentaré, será un poco más largo que los siguientes gameplays que voy a hacer de este juego. Pero el resto de los gameplays serán solamente con la música ambiental del juego y música que yo añadiré. La idea es que estos sean unos gameplays tranquilos, relajantes, no muy largos, que podáis disfrutar. Vamos a empezar, como veis tenemos cuatro árboles. Bien, nuestro objetivo es ir completando los diferentes niveles, obteniendo flores a medida que vayamos avanzando. Y haciendo clic en estas láminas, desbloqueamos los diferentes niveles. Nuestro objetivo es, a través de una cuerda, moviendo la figura con el ratón, ir con la cuerda, pintando la figura, hasta completar el mayor porcentaje posible. Y intentando utilizar la menor cantidad de cuerda posible. Como veis a la izquierda tenemos el porcentaje que poco a poco se va incrementando. Podemos mover la pieza con el botón izquierdo y derecho del ratón. Estos son los primeros minutos que los estoy jugando, es mi primera partida. Así que no tengo experiencia previa, no tengo práctica en cómo funciona este juego exactamente. Ahí, con suavidad. ¡Ah! Me cachis. Torpe. Te voy a decir que el juego me ha llamado mucho la atención. Me parece muy relajante. Aparte de un concepto curioso, cuanto menos. Como juego en sí. Vale, y como veis, cuando completamos ya un cierto porcentaje de la figura, nos da, se ilumina el clavo con el que tenemos que intentar unir la cuerda. Para ya dar por finalizada la pintura de la pieza. Es más complicado de lo que parece. Vale, ya casi, casi lo tengo. Casi, casi el cien por cien. Falta un poquitín por aquí. Ahí, perfecto. Me cachis. Me cachis. Vale, y con la rueda del ratón veo que también podemos girarla. Ahí. Y como os decía, chicos, este primer gameplay sí que va a ser comentado, pero el resto los dejaré tal cual. Es decir, será solo la música del juego. Perfecto. Vamos a intentar que se una al clavo. Engánchate. Engánchate. Perfecto. Completado. 97%. No está nada mal. Me ha costado un poquito, siendo la primera vez. Y como veis, a medida que vamos desbloqueando niveles, pues van creciendo las flores del árbol. Y podemos acceder a los siguientes niveles. Niveles. Vale, esto es como una especie de reno. Vale. Vamos a ver si puedo. Genial. A ver, píllalo ahí, píllalo ahí, píllalo ahí. Ay, eso no me lo he cogido. ¿Por qué? Me cachis. A ver, píllame esa. Ay. Vale. En algunos casos es las bombas de pintura, que están, digamos, en lo que es la propia figura. Como en este caso. Y en otras, como en la anterior, es la propia pintura. Es la propia cuerda la que aplica la pintura, digamos. Vale. Fíramelo así. Eso es. Bien. No, se está enganchando bien. Me cachis la mar. A ver, píllalo. Vale. Ahí, que se quede pillado, que se quede enganchado. 82%. ¿Cuál me falta? ¿Esta? ¿Cuál más hay? Ah, vale, me falta aquí una abajo. Ya la veo. Baja. Baja. Ole, 100%. Cojonudo. Fantástico. Engánchate al clavo. Engánchate al clavo. No, espera, a ver. No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. ¡Bien! Conseguido. Vale, chicos. Vamos a dejar aquí este primer gameplay. Espero que os haya gustado. Seguramente incluiré dos, tres figuras en cada uno de los vídeos. Cuando veáis este primer gameplay, habrá dos o tres gameplays ya subidos del juego. Para que, bueno, prefiero que sean vídeos cortos, que los podáis ver cómodamente. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad si es así. Y nos vemos pronto en los siguientes vídeos, donde iremos completando las siguientes figuras de este juego. Y veremos qué retos nos tiene reservados. Hasta entonces, chicos. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.